Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vectores y Zuletas, mi nombre es Trinidad y en esta ocasión vamos a estar haciendo una playera del autor de mangas de terror, Junji Ito. Si lo pronuncié mal, discúlpenme, pero ya hasta busqué la pronunciación y es lo más parecido a lo que puedo pronunciar. Entonces, vamos a usar dos cosas. Vamos a usar un vector, que es nada más en el vector voy a agregarle texto, que es el logo del manga Uzumaki, que de ahí mismo viene esta imagen. Y esto va a ser un semitono, en este trabajo se va a hacer en serigrafía y aquí vamos a hacerlo por partes y le voy a mostrar cómo hacerlo. Esto más que nada es una playera que está haciendo para mí, no me la ha pedido ningún cliente, así que puedo estar jugando con el diseño un poco. Para comenzar vamos a usar una malla bastante abierta, que va a ser una malla de 77 hilos. Va a ser un semitono abierto para que no tenga problemas al momento de estampar y de aquí van a ver el resultado. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Primero vamos a definir un poquito la imagen, cómo está algo alta. Voy a cortarle un poco de la parte de abajo para poder trabajar con ella. Nada más un tantito. Y un tantito de la parte de arriba. Ahora lo que tengo que hacer... Ay, perdón. Un tantito de la parte de arriba. Y de la parte de abajo. Vamos a cortarle. Y listo. Esa es la imagen que vamos a usar. Ahora, yo voy a hacer algunas cosas, por ejemplo, lo que es las líneas blancas que separan las imágenes del manga. Las voy a borrar para que al momento de hacer el semitono se me hagan más sólidas y no me causen ningún problema. También voy a oscurecer un poquito más la imagen para que los colores oscuros se vean mejor. Y aclarar un poco los blancos para que de esa manera no tenga tantos puntos de manchas al momento de hacer el semitono. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Ya le movemos en niveles. Le vamos a dar OK. Y si vieron, ya las cosas se hicieron más blancas y más oscuras. Prácticamente es como si jugáramos con el contraste de la imagen. Ahora vamos a hacer el semitono. Primero vamos a convertir la imagen. Ah, perdón. Primero vamos a checar el tamaño correcto de la imagen. En este caso es una imagen de 28 por 40. Yo la voy a manejar de 35 de alto por lo que me dé de ancho. Entonces, me da 35 por 24. Está muy bien. Entra en un marco de 40 por 50, que son los que regularmente uso. Entonces, aquí sí vamos a empezar a hacer el semitono. Convertimos la imagen a escala de grises. Imagen, modo, escala de grises. Y luego, imagen, modo, mapa de bits. Vamos a acoplar todas las capas. Y aquí vamos a hacer el mapa de bits del semitono. La salida va a ser una resolución de 300 píxeles por pulgadas. Y el método de usar va a ser una trama de semitonos. Nos dan muchísimas opciones, pero la que necesitamos nosotros es semitono. ¿OK? La lineatura, como siempre, ya saben. La lineatura es la mitad de la malla que vas a usar. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás usando una malla de 90 hilos, tu lineatura sería de 45. En este caso, mi malla va a ser de 77 hilos. Voy a usar 35, este, lineatura de 35 para que no tenga tantos problemas para trabajar. ¿Sí? Entonces, se van a poner 35. Los grados lo podemos dejar en 45, es normalmente como lo manejamos. Y la forma, siempre recomiendo que sea redonda. Aunque no te salen redondos, redondos la trama. Pero es la que tiene una mejor forma al definirlo. ¿Sí? Aquí le vamos a dar OK. Y ya el software hizo todo el diseño. En este caso es el Photoshop. Se encargó de hacer todo. Como podrán ver, no me dan tantos puntitos aquí en los colores blancos. Me lo deja bien definido. Aquí no tengo tantas manchas. Y se ve bastante bien el diseño. Todavía tiene muchas texturas y muchos contrastes. Entonces, ahora, este diseño en este momento lo tengo hecho para hacer en una playera color blanco. Pero, o color claro. Pero yo lo quiero hacer en una playera negra. Así que para esto vamos a usar imagen, ajustes y vamos a invertir para hacer un negativo. ¿Sí? Este negativo es el que vamos a usar para hacer el revelado. Y esto es lo que vamos a grabar al momento de hacer la serigrafía. Ahora, nada más lo vamos a regresar a escala de grises. Entonces, vamos a darle que sí al factor de tamaño. Ok, perdón. Y de aquí lo vamos a guardar en PNG. Y aquí ya tenía algunos que estaba usando. Estos vamos a borrarlo. Y vamos a guardar este. Sumaki PNG. Guardar. Sí. Vamos a reemplazarlo. Y aquí, como verán, este va a ser el semitono. Todos estos puntos van a ser lo que va a pasar de tinta blanca. Y todo lo demás, obviamente, no va a pasar. Entonces, ahorita vamos a ir al ilustrador para agregarle lo demás que me falta. Y terminar el diseño para llevar e imprimir. Luego revelar y luego estampar la playera. Bueno, ya aquí estamos en lo que es el ilustrador. Y aquí tenemos la imagen y el vector. Como les dije, el vector solo es el nombre del manga, de Usumaki. Y el autor, Junjito. Entonces, aquí lo que voy a hacer es meterlo en una hoja tamaño tabloide. Que es la hoja que usa donde manda imprimir los positivos. En este caso, el negativo. Vamos a crearla. Aquí vamos a copiar primero el PNG. Aquí le vamos a poner las medidas que lo hicimos. Que fueron de 35 centímetros de alto. Normalmente, cuando exportamos, siempre nos sale un poquito más grande. Pero, si se dan cuenta, aquí se ve bien definido el diseño. Y tenemos los puntos en su lugar. Entonces, aquí nada más. Vamos a agregarle lo que es el vectorcito. Que es un puro texto. Lo vamos a hacer un poquito más chico. Vamos a copiar y pegar. Y vamos a usar un desplazamiento para que ponerle un borde blanco. De esa manera, no se pierde la imagen. Porque si lo pierdo, si lo meto sin borde blanco, como verán, ahí se pierde un poquito. Entonces, aquí nada más selecciono este objeto. Trazado. Desplazamiento. Vamos a ponerle punto 2. Y en redondos para que se vea mejor. Aquí vamos a unificar todo. Y lo vamos a poner de color blanco. Vamos a centrar estos dos diseños. Y enviar el blanco al fondo. Y luego traer todo hacia el frente. Ok. Agrupamos con control G. Y simplemente le colocamos el diseño aquí. Entonces, como esta es una imagen muy icónica del manga. Toda esta parte que es como cuando se revela cierta parte de la historia. No lo quiero hacer tan grande para no cubrirlo. Así que lo voy a dejar un poquito aquí abajo. Y un poquito aquí al pegado al borde. Listo. Entonces, aquí ya tenemos el diseño. Como podrán ver, se sigue viendo la hoja del manga muy bien. Se ve todo el diseño muy bien. Y el texto se ve bastante bien. Y con ese bordecito blanco, sí se va a notar al momento de imprimir. Perdimos solo un cuadro del manga. Eso no es tan importante. Porque tenemos todo lo demás del diseño. Y lo más importante que es esta imagen. Que es como que muy icónica del manga. Entonces, vamos a guardar ya el archivo en PDF. Vamos a ir a imprimir en Alba N. Y ya luego hago el revelado y el estampado para que vean como acaba. Bueno, comenzamos con el proceso de revelado. Estamos usando la emulsión CP-Tex. Primero esparcimos bien en nuestro marco. Luego secamos con nuestra pistola de calor. Para poder aplicar lo que es el positivo. En este caso estamos... Perdón, el negativo. En este caso estamos usando un negativo de papel Alba N. Para poder trabajar 4 minutos con 30 segundos. Unos momentos después. Y luego tenemos este resultado. Ahora vamos a llevar a lo que es a nuestro cuarto de lavado. Donde destapamos la malla muy bien. Para poder seguir trabajando en ella. Y luego procedemos a lo que es el secado de esta. El secado se hace principalmente para evitar que nos quede algún velo. O algún poquito de emulsión. Bueno, una vez que tenemos el marco secado. Toca el encintado para tapar los bordes que no emulsionamos. Y ya está listo para empezar a hacer el trabajo de estampado en nuestro pulpo. Bueno, aquí ya estamos en el último paso. Que es entintar nuestra playera. Vamos a usar una hojita impresa con el diseño para alinearlo. Aquí nos bajamos nuestro marco. Checamos que calce bien el diseño. Cerramos las agarraderas. Y ya tenemos el diseño listo para estampar. Listo. Ok. Vamos a traer el acerito con tinta blanca. Ahora vamos a meterle una playera. Vamos a usar una triple extra grande. Y vamos a presecar con calor. Espero que vean el proceso. Recuerden, vamos a rezar. Es tinta de trasor blanca. Estamos usando la blanca normal. Y vamos a estampar. Bueno, aquí ya pueden ver el diseño. Me gusta como se ve. Pero quiero que se vea un blanco más sólido. Así que le vamos a dar unas dos pasadas más. Ahora sí, para que quede intenso el color blanco. Pero también vamos a cargar un poquito de tinta. Porque se nos está acabando. Ahora sí. Dos pasadas más. Y terminamos. Y dos. Listo. Ahora sí ya quedó. Vamos a presecar bien. Y vamos a llevar a curar. Vamos a llevar a la plancha. Bueno, ya para rematar. Y lo último que tenemos que hacer. Es un curado de la tinta con plancha. En este caso vamos a usar la color Solime Combo 8 en 1. Estos son 185 grados por 25 segundos. Recuerden que siento el trazón. Ya una vez que esté visto este proceso. Que pasen los 25 segundos. Ya tenemos lista la tinta para que pueda estamparse bien. Para que quede bien estampada. Y ya no tenga problemas la playera. ¿Qué pasa si no curamos la tinta? Ya sea con pisola de calor, plancha o presecador. Si no curas la tinta. Básicamente cuando tu cliente la lave la playera. Se va a caer toda la tinta. O se va a ir cayendo muy rápido. Entonces lo mejor es curarla. Recuerden, es presecado y curado. Listo. Y os vamos a ver el diseño terminado. Aquí ya pueden ver el diseño terminado. Como verán se nos ve bien el semitono. Una buena combinación de semitono. Este es el borde que le pusimos en blanco. Como verán aquí no se ve. Solo se ve el color de la playera porque no se revela. Quedaron muy bien los detalles. Recuerden que estamos usando una malla de 77 hilos. Y el semitono está a 35. A lineatura de 35. Entonces este es el resultado final del semitono. Combinado con este pequeño vectorcito. Que nada más es el texto. Y pues este es el trabajo completo que hicimos. De la playera de Uzumaki. De el autor de Mangos de Terror. Espero que les haya gustado. Y espero que este tutorial les sirva. Para que puedan hacer sus propios trabajos. Esta imagen la bajamos de internet. Es una imagen del manga. Solo la encontramos en JPG. Y seguimos todo el proceso para sacar este diseño. Bueno mi nombre es Trinidad. Que tal. Buenos días. Buenas tardes o buenas noches. Dependiendo que se encuentren. En que hora sean. Recuerden si quieren apoyar el canal. Ya está un video de como pueden hacerlo. Se lo vamos a dejar en la descripción. Para que lo vean. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Para contestar preguntas por TikTok. Por Instagram o aquí en los comentarios de YouTube.